Yo quiero tomarme un trago Mamita Oye que el dinero sirva más tequila Que te he revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvídame de ella y yo le quiero llorar Oye que el dinero sirva más tequila Que te he revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvídame de ella y yo le quiero llorar Pero de que te olvido, te olvido mamacita Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza Pa' ver si a ti se me olvida Pa' ver si a ti se me olvida Y sacarme sin grata de mi cabeza Oye que el dinero sirva más tequila Que te he revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvídame de ella y yo le quiero llorar Oye que el dinero sirva más tequila Que te he revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvídame de ella y yo le quiero llorar Ya se fueran los feos Claro Que se fueran los feos Que se fueran los feos Que se fueran tolititos, solitos, solitos, solitos Los feos que se fueran Que se fueran los feos Que se fueran los feos Que se fueran tolititos, solitos, solitos, solitos Los feos que se fueran Ya, ya, ya no soy muy feo Como nadie me quiere también Y todo yo me voy a morir Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, solitos, solitos, solitos Los feos que se mueran Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, solitos, solitos Los feos que se mueran Y solo nos vamos a salvar Los amigos de Guanaco Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran los feos Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere, también de modo yo me voy a morir Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran los peos, que se mueran los peos Tú no me quieres ya, entonces para qué sufrir Me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz Tú no me quieres ya, entonces para qué sufrir Me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz Tú si te da me eriste y no te importó mi llanto Voy a olvidar el pasado y alegraré mi alma triste Tú si te da me eriste y no te importó mi llanto Voy a olvidar el pasado y alegraré mi alma triste Yo quiero volar mis penas y amar otra vez de nuevo Yo quiero una vida nueva y recorrer tu recuerdo Yo quiero volar mis penas y amar otra vez de nuevo Yo quiero una vida nueva y recorrer tu recuerdo Tú no me quieres ya, entonces para qué sufrir Me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz Tú no me quieres ya, entonces para qué sufrir Me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz Tú si te da me eriste y no te importó mi llanto Voy a olvidar el pasado y alegraré mi alma triste Tú si te da me eriste y no te importó mi llanto Voy a olvidar el pasado y alegraré mi alma triste Yo quiero volar mis penas y amar otra vez de nuevo Yo quiero una vida nueva y recorrer tu recuerdo Yo quiero volar mis penas y amar otra vez de nuevo Yo quiero una vida nueva y recorrer tu recuerdo ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 Oye la minigra vamos a bailar kes la rica cumbia buena pa' gozar Oye la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baila esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Oye la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Música